En la exposición Nuevos Nombres estoy presentando dos piezas diferentes que, digamos, no están necesariamente relacionadas entre sí. Una de ellas se llama sombrilla rota y es, como lo indica el título, una sombrilla rota que está permanentemente en movimiento y lo que hace esta sombrilla es abrirse y cerrarse muy lentamente gracias a la acción de un mecanismo que está en la parte inferior del objeto. Y con este movimiento, el objeto sombrilla, que en principio es un objeto que vemos todos los días y que es un objeto subordiniano que además tiene subtexto de ser un objeto desechado que ya no es útil y que ya no hace parte ni siquiera del mundo de los objetos a los que acudimos durante la vida. Entonces, este objeto se empieza a transformar en otra cosa a través del movimiento, empieza a cobrar una especie de vida humana, animal un poco y pues la idea de la pieza es eso, es buscar una manera de relacionarnos con los objetos de modo que ellos nos digan otras cosas sobre sí mismos y otras cosas sobre cómo nosotros nos relacionamos con ellos. Creo que son cuatro dibujos, son impresiones digitales de dibujos digitales y estos dibujos presentan proyectos no realizados. Cada dibujo se refiere a una máquina inútil, completamente absurda, completamente desvinculada del mundo de lo útil, pero es una máquina imposible o irrealizable y cada boceto está presentado como el esquema de un proyecto, está presentado en ese formato. Entonces, por un lado está la obra realizada, que es una especie de obra trágica, como post-apocalíptica, y por otro lado está el otro lado de la moneda, que es la obra que nunca se ha realizado y nunca se va a realizar, pues está en papel. Pues, de hecho, esta pieza hace parte de otra serie de piezas que presenté el año pasado en una exposición que se llamó Ejercicios de Desaparición, y toda la exposición estaba planteada alrededor de la desaparición del sujeto a través de una relación ambigua entre sujeto y objeto, me explico. Por ejemplo, en el caso de la sombrilla, nuestra relación con objetos como la sombrilla siempre es dada por hecho, es decir, nosotros nos valemos de objetos todo el tiempo que nos sirven o que nos completan o que a los que no les ponemos atención porque simplemente están cumpliendo su función de manera silencio. Cuando el objeto deja de servirnos, lo desechamos, entonces la idea es, ¿qué pasa después de que nosotros desechamos el objeto? ¿Cómo nos vinculamos y cómo nos encontramos en ese objeto ya cuando nuestra relación no es de tipo utilitario? Para mí el arte es un recurso para hacerse ese tipo de preguntas sobre cuál es nuestro lugar en el mundo de una manera más general. Como sacudir un poquito esas certezas de quiénes somos y qué es lo que hacemos todos los días y para dónde vamos. Todas esas cosas que uno dice, no, mi intención, sí, o lo que yo busco, en últimas, seamos sinceros, esos son, hay veces encuentros accidentales y el autópata pues fue un encuentro accidental, fue como yo realmente no pensé en el problema de la repetición hasta que pues empecé a hacernos en mis segundas, terceras piezas y empecé a darme cuenta de que eso estaba pasando y que eso era pues muy bueno y me agarré de ahí. Entonces ahora todo se repite, se repite, se repite y es una especie de motivo que se volvió muy importante. Sobre la fragilidad, pues digamos no tanto la fragilidad sino como la inestabilidad de las cosas, por eso me interesa el paso del tiempo y los gestos y las acciones que son cosas que son inestables y que solo duran el tiempo en el que se realizan y ahí es donde está la fuerza de las obras, en eso que es fugaz, en eso que pasa. Entonces más que fragilidad me interesa es como eso, eso como etéreo que se materializa solamente en el instante de la acción. Que nosotros rara vez nos relacionamos con las cosas de otra manera que no sea a través de la utilidad. Entonces a mí me parece, pues para mí es un problema gravísimo del mundo contemporáneo en general y es que nuestra relación con las cosas que se extiende además a nuestra relación con las otras personas se vuelve utilitaria, de una manera u otra se vuelve utilitaria. Entonces, pues en ese sentido lo inútil no es solo como, ay qué bonitas las cosas inútiles del mundo, sí, la cosita rota, la cosita vintage, pues que eso también se vuelve una especie de concepto de moda. No, sino más bien lo inútil, o sea, ver el valor de lo inútil es casi una postura política, es decir, no tanto que lo inútil sea bueno, sino que lo útil es sospechoso, que ver las cosas como objetos útiles nos limita a nuestra visión sobre el mundo. Entonces, para mí pues eso es clave, es súper amplio y súper profundo, esa idea de lo inútil. La educación artística en los colegios aquí es súper pobre, entonces la idea de arte con la que tú te gradúas de tu educación de bachillerato es súper anacrónica y súper alejada del placer del artista y además, pues no solo el artista, porque hoy en día hablamos de cuántos profesionales están vinculados con el arte que no son artistas, o sea, el arte es una red de muchas personas que desde distintos campos aportan a una forma de conocimiento. Y hay muchos malentendidos y muchas personas también se asustan o se sienten intimidadas por el arte contemporáneo porque la idea que tienen de arte o la educación artística que han recibido pues es completamente equivocada. Pues que digamos que al arte no se le da al lugar que le corresponde. Hay una, o sea, hay una, quisiera, si se puede rendirle un homenaje a mi primera profesora de arte que se llama Gloria Caicedo, ella sigue ejerciendo como profesora de dibujo en la ATAEO y con ella yo empecé a aprender a dibujar, pero entonces la idea de dibujo de que las cosas bonitas se parecen a las cosas de la vida real, pues ella obviamente me la desbarató a los, no sé, 15 años, 16 años y me empezó a enseñar a dibujar como, pues como es la enseñanza de dibujo artístico real que uno recibe, que es como de construir completamente la idea de dibujo y por ahí fue que yo sí ya pues me entusiasmé mucho y decidí que eso era lo que yo quería estudiar y entonces luego a la otra y acá estoy.